de la experiencia de dos emprendedoras del chocolate que ya se encuentran en nuestro estudio, una de ellas Linda Perea. Muy buenos días Linda, bienvenida. Y también la acompaña su socia Isaura Guerrero, también emprendedora del chocolate. Muy buenos días. Gracias Natalia. Isaura, gracias por estar acá con nosotras. Cuéntenos en principio ¿Cómo fue y cuándo fue que llegaron ustedes a este proyecto de emprendedoras del chocolate, Linda? Bueno, nosotros ya tenemos tres años cuando comenzamos el programa de trabajo y persona en emprendedoras del chocolate. En el proyecto, en el programa, cuando comenzamos fue que nos conocimos, ¿no? Y ahí bueno, hicimos el feeling y empezamos a trabajar juntas. Y desde entonces trabajamos juntas haciendo nuestra empresa de chocolate, el cual bueno, trabajo y persona ha sido un punto clave para nosotros en ese apoyo de comenzar ese emprendimiento del chocolate, de amar ese chocolate. O sea, uno creía, uno comía chocolate, ¿no? Más ahora no es solamente comer chocolate, es entenderlo, el valor que tiene el chocolate nosotros para los venezolanos. O sea, lo belleza, lo bello que es trabajarlo, lo bello que es, lo importante que es y lo como nos identifica a nosotros como venezolanos. Así es. Isaura, ¿qué te llevó a ti particularmente a querer aprender a trabajar el chocolate? Bueno, ya uno, yo ya había salido jubilada y entonces cuando uno sale jubilada pues no consigue así como se consigue como que en el aire, no consigue qué hacer. Y entonces vi los cursos de trabajo y persona y fui, me postulé y me hicieron, me llenaron mis fichas y me hicieron mi entrevista y quedé seleccionada. Y ahí comencé a hacer el curso de chocolate, no tenía ni idea de cómo trabajar el chocolate, solamente lo comía, pero de trabajarlo y aprender, nunca. Cuando comenzamos a trabajar el chocolate, yo decía, bueno, o sea, uno inmediatamente uno se enamora del chocolate y de verdad que nos gustó bastante. Allí éramos un grupo de 40 muchachas que comenzamos e hicimos una alianza muy bonita y eso. Y entonces aquí conocí a Linda y como vivíamos cerca y éramos vecinas y no nos conocíamos. Y ustedes dijeron, vamos a comenzar entre nosotras dos a hacer nuestro chocolate. Sí, bueno, hicimos el plan de empresa. Ok. Como estábamos juntas y éramos vecinas y eso, pues decidimos las dos hacer el plan de empresa. Lo presentamos y todo y de ahí surgió nuestra alianza y seguimos y hasta ahora pues nos ha ido bastante bien. ¿Qué ofrecen ustedes al público a través de esa empresa que, bueno, ya lograron constituir hace un buen tiempo? Bueno, nuestra empresa se llama Dulce Chocolatier. Ok, déjame tomar por acá la tarjeta. Dulce Chocolatier y no es solamente los bombones como tal, como decía Isaura, ¿no? El trabajar el chocolate es una experiencia hermosa, es una pasión. Nuestro blogan es pasión por el chocolate, ¿no? Porque realmente trabajar el chocolate es una pasión. Pone a funcionar tu imaginación, tus gustos, todo. Y, bueno, tenemos los bombones. Vamos a mostrar acá los bombones, por favor, Linda, si los puedes tomar por allí. Esta es una de las cajitas. Una cajita preciosa. Si quieres los tomes, los puedes levantar para que las personas lo vean allí. Se ven deliciosos también esos bombones. Nada que envidiarles a los de la colección San Benito. Ok, cuéntanos, ¿hacen bombones de todo tipo? Tenemos, sí, tenemos una gran variedad de bombones, más o menos tenemos como unos 20 sabores, ¿no? Wow. Aparte de los bombones, también trabajamos las tabletas. Ok. Tabletas saborizadas. Que las tenemos por allí también. Bueno, estas son unas, tenemos varios tamaños, grandes, medianas, estas son las pequeñas. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí les ha resultado el negocio? Sí, sí. Afortunadamente. Y han obtenido ustedes la ayuda, el acompañamiento constante por parte de la Asociación Civil, Trabajo y Personas, muy a pesar de que, bueno, ya ustedes terminaron el curso, se independizaron, digamos, formaron su empresa, pero sin embargo, ¿ellos han continuado allí con ustedes? Todo el tiempo, nunca nos han dejado solas. Siempre estamos, nos están este, llamando, nos están actualizando, nos han colocado tutores, este, cualquier duda uno va y pregunta allí, todo, todo. O sea, ellos en ningún momento nos han abandonado, siempre estamos allí. Qué bueno. Somos parte de la familia allá. Qué bueno. Dentro de personas. Ustedes forman parte de ese grueso de personas de venezolanos que en estos últimos años, a pesar de todas las dificultades económicas, han decidido apostarle a este país. ¿Qué mensaje le dan en un día como hoy a todas esas personas que quizás no pueden estar observando y que están pensando y que todavía no han decidido si convertirse o no en emprendedores? Yo creo que el emprendimiento es, realmente nosotros no pensamos que pudiera llegar a significar tanto en nuestra vida, pero con la constancia, como decía Alejandro, un emprendedor con la constancia y el deseo de salir adelante y de lograr tener un mejor futuro, si realmente lo hace, puede lograrlo. Nosotros lo hemos logrado a través de nuestra empresa Dulce Chocolate Tiet. Ha sido una experiencia, nos ha ayudado a nosotras como mujeres, han ayudado a nuestra familia, podemos ayudar a nuestra familia y podemos ayudar a otras personas, porque como dice, la idea no es hacerlo solamente nosotros. Hemos podido colaborar con otras personas que nos han ayudado en nuestra empresa. Y juntos sacar al país adelante. Exacto, y juntos a sacar al país, que eso es el deseo. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado en la mañana de hoy. Yo me despido, no sin antes contestar esta pregunta que ha llovido a través de la cuenta en Twitter, ¿cómo contactamos a Trabajo y Persona? Pues muy fácil, a través de la página www.trabajoypersona.org. También pueden hacerlo a través de sus cuentas en redes sociales, arroba Trabajo y Persona en Instagram, Twitter, Facebook y también YouTube. O se pueden también comunicar llamando por teléfono al 0212 2677412. Son los medios de contacto. Me despido por hoy, amigos. Muchísimas gracias por, como siempre, acompañarnos durante esta hora. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Toda nuestra información y programación, como siempre, pueden verla una vez más a través de los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Nos vemos. ¡Gracias!